Santa Cruz de la Sierra La flor dorada de luz Regresan tus ojos claros En mi alma de trovador Mi Santa Cruz de la Sierra Soy gorrión en tu balcón Me llano vía de la sierra En mi guitarra canción Y otra vez en la arenal Con tu sonrisa feliz Más bella que nunca te vi En nuestra cita de amor Y otra vez en la arenal Con tu sonrisa feliz Más bella que nunca te vi En nuestra cita de amor Oigo tus pasos que vienen por mí Bella, radiante y hermosa En una esquina guardando tu amor Y otra vez en la arenal Con tu sonrisa feliz Más bella que nunca te vi En nuestra cita de amor Mi Santa Cruz de la Sierra La flor dorada de luz Regresan tus ojos claros En mi alma de trovador Mi Santa Cruz de la Sierra Soy gorrión en tu balcón Me llano vía de luz Me llano vía de la sierra En mi guitarra canción Y otra vez en la arenal Con tu sonrisa feliz Más bella que nunca te vi En nuestra cita de amor Y otra vez en la arenal Y otra vez en la arenal Con tu sonrisa feliz Más bella que nunca te vi En nuestra cita de amor Oigo tus pasos que vienen por mí Bella, radiante y hermosa Aguazos En una esquina guardando tu amor Y otra vez en la arenal Con tu sonrisa feliz Más bella que nunca te vi En nuestra cita de amor Y otra vez en la arenal Con tu sonrisa feliz Más bella que nunca te vi En nuestra cita de amor